Avances. Puebla tiene el primer centro de educación y vigilancia climática global de América Latina. Su objetivo es capturar y proporcionar información en tiempo real sobre contaminación atmosférica, sistema planetario, geología y otros fenómenos ambientales. El centro se ubica en el Parque Flor del Bosque y fue inaugurado por el Gobierno del Estado. Los camoteros del Puebla buscarán alejarse del descenso cuando reciban el próximo domingo, primero de marzo a las 12 de la tarde en el Estadio Cautemoc, a los rojinegros del Atlas en duelo correspondiente a la jornada 8 del clausura 2009. Con el ánimo en lo más alto, la franja enfrentará a unos zorros que bajo el mando de Ricardo Antonio Lavolpe vienen a la alza ya que en la jornada de 9 puntos los rojinegros consiguieron 7 unidades al igual que el Puebla. Al respecto, el defensa peruano Walter Vilches mencionó que el cotejo ante el Atlas será complicado ya que los jaliscienses han realizado un buen fútbol dinámico y agresivo a la ofensiva, por lo que habrá que tener cuidado con los delanteros Jorge Achucarro y Gonzalo Vargas. Cabe mencionar que el Puebla tendrá un punto a su favor, ya que el delantero rojinegro Bruno Marioni no estará presente en el Cautemoc debido a una suspensión. Por su parte, el artillero uruguayo de la franja Álvaro Elbola González invitó a la afición poblana a llenar el coloso dos veces mundialista. Asimismo, el goleador Charrua mencionó que este primero de marzo, cuando se celebre el Día Internacional de la Familia, dedicará sus triunfos a sus seres más queridos. Por suerte, bueno, el fútbol tiene revancha o la vida da vueltas y aquí estoy otra vez, por suerte, y cumpliendo. Esperemos que pueda seguir todo el torneo, de lo que resta del torneo, ayudando al equipo para conseguir la salvación, que es lo más importante. El árbitro central del encuentro será Francisco Chacón, por lo que se espera que el silbante realice un buen trabajo, ya que la franja ha sido víctima del arbitraje durante el clausura 2009. De esta manera, el Puebla buscará tres puntos de oro que lo ayuden a alejarse cada vez más del fondo porcentual. Informo para iConsulta, Genaro Zopeda.